Hola chicos, buenas noches al equipo, bienvenidos. Bueno, Coti me gusta mucho como participante, es completa, viene, pelea, muestra mails, prende, fue un jugador, tiene todo, todo, trae a los saloncitos que son unos genios, bienvenidos a los saloncitos. Hay un pero. Cantaste, sí, ahora vienen todos los peros, ahora vienen todos juntos. Lindo el playback también, felicitaciones. Pero, pero, pero y varios peros. ¿Sí? ¿Esto la chamamé? ¿Sí? No, las danzas de ahora son muy estilizadas, por eso se puede agregar. ¿Por qué tu vestuario? En general se baila con falda. Sí, no, pero por ejemplo una parte de Corrientes, que es Concepción, se hace un evento que es de la mujer zapateadora, y nosotros en la actualidad ya, por ejemplo, en Corrientes ya no se usa más lo que es la pollera de antes, dijimos, bueno, lo queremos hacer más actual. Entonces yo, por ejemplo, me visto así, hoy vine con mi ropa de siempre. O sea, no estamos desactualizados los dos vestidos así. El colmo que me puse así, estoy desactualizado, además sería el colmo. Y entonces por eso también lo saqué a bailar yo, porque dije, bueno, es algo como más actual, más de ahora, como que la mujer se empodera un poquito también, y no es que espera que lo saquen. Todo eso no me preocupa, porque Joey vale en todas esas situaciones. Ahora, lo que no te vi es bailar bien, Coti. ¿No le gustó? La verdad, no, los giros, los enlaces, la caminata, y sobre todo más allá de eso, porque estás aprendiendo a bailar, no sos bailarina, para ser correntina la verdad lo sentís sin corazón, o no lo pudiste transmitir, me parece que falló acá también un poco más allá del baile la actuación de la pareja. Obvio, Jitsu es profesional, baila a todos los ritmos, pero en esta me fallaste vos. No me gustó mi voto secreto. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito, wow. Pensé que con toda esta apuesta, y eso que estuvimos una hora desde África, corriente, ya ni me acuerdo, las dos botellas de sal, los saloncitos, el padre que tuvo un quilombo, los chicos que salieron, que se enojaron, pasamos por toda la vida. Bueno, nos enseñaron los chicos, los campeones de folclore, los genios, ídolos. Perdón, ¿la chica rubia es la campeona de folclore? No, Lucía, Lourdes y Johnny, que saben de folclore, así que nos enseñaron ellos, Ángel. No sé, yo comprendo que ellos te enseñen, pero no te salió eso, es lo que quise decir. ¿Lo vieron bien ustedes como profesores de folclore? Por supuesto que sí, porque le bailó al corazón, y es correntina, bailó su chamán. Pero no tiene que ver, para mí acá lo que está diciendo es otra cosa. Y bueno, pero hay que meterle nomás, pero está re bien. ¿Ustedes lo vieron bien? Sí, un re contra bien. Bueno, no le gustó Ángel. Bueno, votación de la señora Pampita, presentado por el Grupo Márquez. El Grupo Márquez. Mamá, mamá, de la manera que la llames, ella se merece que la sorprenda con un regalo de verdad en su día. Adelantate el Día de la Madre y aprovechá los descuentos en el Grupo Márquez, con hasta 35% de descuento en seleccionados, y envíos a todo el país. Escanea el código QR que figura en pantalla, o pasá por la sucursal más cercana y conseguí su regalo. Precio y servicio sin ir más lejos. Grupo Márquez. Grupo Márquez presenta el voto de la señora Carolina Pampita Ardoin. Caro. Ay, yo me quedé con ganas que cante un poquito a capela. ¿Se puede? A ver, tráiganle un micrófono, por favor, Salwe. ¿Qué? ¿Cómo es Salwe? Señora de Salwe. ¿Por qué no? Y él es el señor de Nenuski. Él es un nenito, Nenuski. Va a cantar a capela. No, lo del playback fue porque nosotros llegamos muy tarde con el tema de la organización. Llegaron los chicos sobre la hora y no pudimos ensayar, entonces fue así. Pero no tengo drama. Yo no estudié nunca nada de música, pero me encanta mucho este chamamé. A ver, a capela acá. A ver. Cachito. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querida te has marchado sumiendo mi alma en dolor, mi corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amo y con vemencia. Me niegas hoy tu calor, sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, 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 mi querida, con tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma, vuelve, querida del alma, alegrar mi pobre vida. ¡Qué lindo! ¡Vamos, Cati! ¡Vamos, Cati! ¡Qué lindo! ¡Qué bonita! Es completa la correntina. Es bueno que le hiciste cantar acá. Yo no entiendo. Si canta, sí. ¿Cómo no la hicieron cantar y bailar y que sea como un momento de comedia musical espectacular? No va a venir. Siento que le faltó a esta apuesta la estelaridad que se merece tu país, tu provincia, tu música. Era una oportunidad única, porque ya no vas a repetir este ritmo. Entonces yo hubiera puesto todo, la pollera, las luces, el humo, cantar así espectacular como cantás. Como que me da pena, me da pena porque estaba el talento para hacerlo. Y bueno, me hubiera encantado. Es eso. Lamentablemente, por eso bajo unos puntitos. Bueno, señores, ahí está el voto de Pampita. Le hubiera encantado otra cosa, pero aparentemente viene un puntaje. ¡Siete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! Señores, presenta el puntaje la señora Moria Casano de Yumi. Llegaron las mejores gomitas de todo el mercado. ¡Cómo me gustan las Yumi! Cada vez más ricas, ¿eh? No se pueden comparar con ninguna otra gomita. Anda, un kiosco, date el gusto y queda rey Yumi. Hay un montón de variedades, tamaños y sabores. Los primeros y únicos ositos. Mirá cómo siguen dandole todo. Y Fer está con todo, Fernanda. Tremenda, se lastra todo. Se come todo, Marce. Aunque el recorte de Marta, parece que el recorte de Marta no le llegó. Señores, hay un montón de variedades, tamaños y sabores. Los primeros y únicos ositos, dinosaurios, pedecitos, animalitos, las moritas y más para que quede rey Yumi. Encontraros en redes arroba comita yumi.com y enterate de todas las novedades. ¡Yumi! Votación de la señora Moria Casano. Hola, buenas noches a todos. Un minuto, Moria. ¿Qué dice Pepe Ochoa? No entiendo. Pepe Ochoa, ¿qué? Se mete a hablar con el jurado. ¿Qué hace? ¿Qué dice, Pepe? Por favor, dígalo. Usted sale al aire con Mariana, es productor de Ángel. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Polino se está tapando los oídos mientras canta Coti, uno. Sí. Y después, qué bueno, que el Cone se tiene que hacer cargo de lo pirata que es. No. El Cone es pirata. El Cone es pirata. Y siempre que nosotros contamos la verdad en Lam, tanto Coti como el Cone, ambos salían a desmentirnos. Y al final todo era verdad. Así que bueno, las cosas son claras y están puestas acá en la pista. Wow. Durísimo. Tremendo. Durísimo. Sí, no, yo voy a decir una cosa que una vez le dije a Esposato. Esposato es el cronista de Ángel de Lam. Sí. Lam nunca se equivoca y ojalá nunca me arrepienta de decirlo, dije. Wow, tremendo. Muy bien. Bueno, Bottaschen, ahora sí, señora, perdón. Señora Moria Casar, ahora sí. Como toda la noche, muchas gracias a la audiencia que nos elige. Y si me permite, Marcelo, hoy Elena Tuñón, mi nieta, está cumpliendo 15 años. La vi en la foto, es una diosa impresionante. Por Dios, a Elena, le mandamos un beso gigante. Elenita, te amo con todo mi amor a vos y a Dante. 15 años, no puedo creer. No puedo creer. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Coti, los aloncitos, su compañero, la coach. A mí me gustó. ¡Vamos! Voy a descatar varias cosas. Hiciste una mezcla del chamamé orillero que tiene alguna influencia del tango, porque vi alguna cosa de tango. Y el chamamé canción, que es el chamamé más triste. Ella le puso mucha actitud. Estaba, es un chamamé romantizado. Yo considero que lo hizo con gran emoción. Y me pareció una corio moderna que recorrió bien la pista y ella la sentí como la aeronina de un teleteatro. Tiene una cara impresionante. Es como la cámara se te mete adentro muy bien. No, es impresionante. No se puede dejar de mirar tu cara. Tendrías que hacer toda la vida tele, cine. No se puede creer. Y me encantó cómo recorrieron la pista. Me encantó la emoción. Me encantó. Se ve que amás todo lo tuyo, mi querida. Ahora te pregunto, perdón que te pregunte. Te noqueo un poco que hoy aún ha sido una estrella acá. La señorita Menú, yo le pongo la Menú, te robó la película. No, no. Estuviste 10 minutos casi de costado. ¿Te molestó? No, no, la re quiero a Menú. Ella sabe que la quiero un montón. Yo le pongo la Menú. Te va a quedar la Menú, te quiero. Qué divina la Menú. Bueno, chicos, me gustó. Los saloncitos acompañaron divino. Me pareció que estoy, yo jugo en el show. La previa también. La previa con la canción, la gente, el amor. Con Lourdes. La simpatía. Me gustó, Amores, para ustedes. Vamos, señores. Le gustó a la diosa, la señora Moria Kazan. ¿Dónde están los números? ¿Y el voto de la señora Moria Kazan? Están al revés. Están al revés, señores. Le pusieron las paletas al revés. Te mezclaron todos, Moria. Señores, el voto de Moria es un 8. Vamos, Coti. Señores, le dije poner computadora. Teníamos computadoras acá. ¿A qué se le ocurrió las paletas? Volver a las paletas tradicionales, que es un quilombo que las enganchan ahí. Antes era todo más moderno, todo tac, tac, tac. Hoy, en el mundo de la tecnología, nosotros vamos con paletas de helado. Es como... ¿De quién fue la idea? Volvimos a las bases, Marcelo. Pero las bases parecemos la, no sé... Parece el partido justicialista. Volvimos a las bases. Volvamos a las bases. Ah, perfecto. Pero no daba para poner unas tablets, ¿no? Y así, tac, tac, tac. Un touch, así la tablet, no. Va bien así. Se trababa a veces. Sí, pero acá no la encuentran, es peor. No, pero ahora no hay errores antes. No, porque única vez, Marcelo, la pusieron al revés. Al revés, perfecto. Si no, a mí me encanta. ¿Y quién es el encargado de poner las tabletas? ¿Quién las puso al revés? Palet. ¿Quién es el encargado del que te quiere poner las paletas y las tiene que poner del 10 acá al menos 2 allá al fondo? Alguien lo debe hacer. Ahí debe haber un responsable. Claro, astraccion. Dígalo, dígalo. Total, ya tenemos el del disco rígido, lo cambiamos, ya no vino más. Diego, una persona que trabaja en el... ¿Dónde está Diego? El profe de pádel. Que venga el palet negro. Perdón, ¿usted es el acomodador de paletas de acá, de ahí, del jurado? ¿Eh? Tampoco venga tampoco tan canchero como me va a cagar a trompada. Perdón, le estoy diciendo que cometí un error y viene, sí, sí, ¿qué pasa? No, 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 digo, porque entró como una cosa, vea, acá estoy, sí, ¿qué pasa? No, le digo, puso las paletas, y a la señora Moria Kazan le puso, yo acabo de ver, el 2 estaba de este lado. Es divino, él es divino, Marcelo, todo lo que pido me pone. Sí, pero no hay que trabajar... Yo le pido cosas y él me las pone. El paletero. No, no, estaba todo bien acomodado, no sé qué pudo haber pasado. La gente del streaming, la gente del streaming viene a revolver y a molestar y a robar las paletas. Esta vez no fuimos. La vida Zaira que pasó por acá. No, nunca hay algo así. Usted, de lo único que se tiene en cargada en el programa es que las paletas estén del 10 acá al menos 2 al fondo. Exclusivo. Ok, llevamos un mes y medio y todo el día de hoy está diciendo 10, 9, 8, 7... Marcelo siempre cumplió, siempre cumplió. El problema fue hoy, ayer estuvo todo bien. Claro, pobre. Mañana va a estar todo mejor. El problema fue hoy. Tiene razón. Gracias, paletero. El paletero es genial. Perfecto, muy bien. Es el personaje de la paleta. Ay, Dios. No, este año tenemos que revisar un poco a toda la gente que trabaja acá. Pero bueno, señores, se viene el voto del señor Marcelo Polino presentado por el Seitu. La noche está para algo dulce, y la mejor compañía es un exquisito helado Seitu con el nuevo Seibon de Cookies. Un palito helado que es una explosión de sabor. Y para casajar a mamá en su día, probá también la torta Cookies y hace que tus momentos sean más felices compartiendo el más rico helado. Qué rico, Marcelo. Acercate, mirá, nuestras bailarinas tienen helado. Salgo está con helado esperándola a Nenuski. Acercate ya a una tienda de helados Seitu y si querés conocer más de su amplia variedad de postres y cremas heladas ingresá en Seitu.com. Seitu. Somos. ¿Sabés que somos? ¿Sabés que somos? Somos. Señores Seitu, presenta el voto del señor Marcelo Polina. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bienvenidos a los saloncitos que son unos genios. Dios mío. Dios mío. Bueno, comparto un poco lo que dicen mis compañeros. La modernidad me alejó un poco, viste, del chamamé que estamos acostumbrados. Extrañé a Ramonita Galarza, viste, homenaje a nuestra querida Ramonita. No sé cómo las maestras que tienen la escuela dicen que bailaron súper. Para mí estuvo hasta ahí. Vi que hubo sentimiento, pero me hubiese gustado ver el tradicional. No estuvo mal y valoro la propuesta que vengas a traer la danza de tu provincia. Eso me encanta, me encanta. Debería haber una ronda de folclore todo el tiempo porque está buenísimo. Lo que le digo yo, una ronda de folclore, chicas, por favor. ¿Qué dijiste? Así que bueno, mi nota es un 5. 20 puntos, excelente pontaje. Por Dios. Cierren con un tema cantando y ellos van a bailar acá, vengan a bailar todos.